Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma al Código Penal, con la cual pretende enjuiciar en ausencia a los nicaragüenses y extranjeros que cometan supuestos delitos fuera del país y castigarlos con penas que van desde la confiscación de sus bienes hasta la cadena perpetua. Entre los cambios sugeridos por Ortega destacan las modificaciones al artículo 16 del Código Penal sobre el principio de universalidad. En este se establece que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Además se agregan al artículo 16 delitos como proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, crimen organizado, ciberdelitos y cualquier delito contra la administración pública. Las penas por esos delitos, según la iniciativa, van desde las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multas. Las reformas ordenadas por Daniel Ortega se espera que sean aprobadas el próximo 3 de septiembre. De acuerdo a abogados especialistas y opositores, estas reformas intentan imponer una especie de represión transnacional, una escalada peligrosa en la estrategia de represión que pretende silenciar a cualquier nicaragüense en el mundo. Lee los detalles y el análisis completo en Confidencial.digital. Un grupo de abogados argentinos que lideran dos procesos penales contra la dictadura nicaragüense en juzgados locales de Argentina solicitó a la justicia de su país que cite a declaración indagatoria y se libre una orden de detención y captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su participación en crímenes de lesa humanidad. La solicitud se extiende para otros altos funcionarios y operadores de la dictadura, como Néstor Moncada Lau, Francisco Díaz, Julio César Avilés, entre otros. Dichos procesos iniciaron en octubre de 2022 por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota y después, en enero de 2023, por el Foro Argentino para la Democracia en la Región. El abogado Darío Richarte dijo al medio argentino Infobae que la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad y de que existe suficiente evidencia para justificar la petición de orden de captura internacional contra ellos. La solicitud, además, hace referencia a los principios del derecho internacional establecidos tras los juicios de Nuremberg que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves. La dictadura de Daniel Ortega fracasó nuevamente en su intento de imponer a Valdra Janske como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. El régimen sandinista no consiguió el consenso de los demás países durante una reunión de cancilleres celebrada el 28 de agosto. Una fuente vinculada al SICA explicó a Confidencial que solamente los cancilleres de Honduras y Nicaragua respaldaron la candidatura del exvicecanciller nicaragüense, quien fue propuesto por Ortega tras la renuncia de Werner Vargas el 16 de noviembre de 2023. Belice se abstuvo de votar. Los cancilleres de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala se inclinaron por la candidatura de la exdiputada sandinista Iris Marina Montenegro, alegando que su elección representaba la igualdad de género en el organismo regional, mientras que Panamá expresó que no podían apoyar a ninguno de la eterna propuesta por Nicaragua. El Salvador indicó que se uniría a una candidatura de consenso. La secretaría general del SICA continuará vacante hasta que los gobiernos miembros del SICA lleguen a un consenso. El gobierno de Estados Unidos reanudó esta semana el programa de parol humanitario para nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, tras cuatro semanas de haber estado suspendido. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. El parol humanitario permite a ciudadanos de estos países vivir y trabajar durante dos años de forma legal en Estados Unidos. Para aplicar, los interesados deben contar con un patrocinador que sea residente o ciudadano de ese país, entre otros requisitos. La suspensión momentánea de este mecanismo de migración regular se dio a inicios de agosto de 2024, cuando el Departamento de Seguridad Nacional detectó numerosas sospechas de fraude en las solicitudes de patrocinadores. Sin embargo, las autoridades estadounidenses informaron que han incorporado nuevos protocolos para fortalecer la integridad de los procesos.